Yeah, 422 girl, mami, greens, yeah, débelo ese nombre Baby no abandones la zona, el que se enamora pierde y yo no pierdo Ninguno de estos cabrones me impresiona, yo sé lo que te apasiona Los bichotes, los carros, la moda, yo soy el Cheyenne de la cuarentona Ese culito de revista, baby dime si eres fashionista No te hagas la cura, no te resista, por lo menos dame tu suerte en Insta Y cuadra tu amiga, también me dijeron que le encantan los artistas Como Justin, la maravilla en modo Austin Al igual que cuando Soterowski me dice estoy lonely Primer suscriptor de tu only, desde ahorita me mandé emoji No me importa que tus gatos se enteren, más problemas, más mujeres Como esa es tu primera opción, aunque sabes que tú me tienes Donde quedar y cuando quieres, he cerrado en tu puta prisión Cuando quiera te doy cástico, tu team y me activo Y lo que no se hace por contigo lo practico Un saludito pa' tu gato que es fanático Todos los que te tiran son los terceros de plazo Cuando quiera te doy cástico, tu team y me activo Y lo que no se hace por contigo lo practico Un saludito pa' tu gato que es fanático Todo lo que te tiran son los terceros de plástico Baby ando soltero aquí, por si la moqui ¿Quién es tu gato pa' yo tumbarla hasta el kioski? Yo sé que estás lonely, también estoy lonely, baby Dime qué es lo que vamos a hacer Porque ando soltero aquí, por si la moqui ¿Quién es tu gato pa' yo tumbarla hasta el kioski? Yo sé que estás lonely, también estoy lonely, baby Dime qué es lo que vamos a hacer Alta gama nuevo rico, se me pegan porque huelo rico De seguro y hace rato tengo apetito Ando pa' hablar los bambinos y no estoy hablando de Tito La que tú presumes a mí me tienen sujito Con los baguettes de los DJs Y aunque nos pillen Las cortas pasan, somos costillas del DJ Bajo perfil sin que nos vean los P.D.J. Ando con tu puta en el banchi como C.J. Porque ando soltero aquí, por si la moqui ¿Quién es tu gato pa' yo tumbarla hasta el kioski? Yo sé que estás lonely, también estoy lonely, baby Dime qué es lo que vamos a hacer Porque ando soltero aquí, por si la moqui ¿Quién es tu gato pa' yo tumbarla hasta el kioski? Yo sé que estás lonely, también estoy lonely, baby Dime qué es lo que vamos a hacer Nena fina pero le gusta maleante, rapero pero con flow de cantante, con ese culo la mente me la dañaste si tienes ganas a matarla no la aguantes y ponte bella aca, ponte mi sata dale prendo un feeling sacado y vente pa' acá tremenda notas que me provoca bailarte pegadito y hacerte el amor con ropa Ponte bella aca, ponte mi sata dale prendo un feeling sacado y vente pa' acá tremenda notas que me provoca bailarte pegadito Ese discito el olor de su fragancia Durante de lejos se ve fácil Tipo toda la pelea, dime Floyd Ese culo está fantástico Combina con mi 40 plastic Tú me conoces mami como soy Hoy ando modo perroski que suelten la correa Marren a su perra que hoy estoy vuelto pa' la pelea Le meto a lo que sea No perdono si son bonita o fea Siempre la clavo de a tres como barea Un bolete a los Carl Johnson Me gusta peligrosa como Thompson Si no la pincheo a los Randy Johnson Le meto sin condón Sin quitarme la conco Comandando como Drake en Toronto Ey baby Yo estoy claro que tú eres una bad bitch Hace mucho rato me tienes crazy Con esa mini mini Se te marca el wikini Con esa mini mini diablo baby Yo estoy claro que tú eres una bad bitch Hace mucho rato me tienes crazy Con esa mini mini Se te marca el wikini Con esa mini mini diablo baby Yo estoy claro que tú eres una bitch Hace mucho rato me tienes crazy Con esa mini mini se te marca el bikini Dale, prende otro fili, diablo Diablo, mami, me estás tentando Y si me buscas vas a conseguir Desde hace rato te tengo ganas Yo quiero darte, no te voy a mentir Ponte, bella, acá, ponte en mi sata Dale, prende un fili sacado y vente pa' acá Tremenda nota que me provoca Bailarte pegadito y hacerte el amor con ropa Y tú sabes, mami, 422, gang-ho Dímelo a Zenon, brr Jesus on the track, God Riz Ando con Skyler, 422 Dímelo a Zenon, hey, mami Dímelo a Dan, desde la cueva Súbela ahí Dímelo a Zenon, hey, mami, 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 m Gracias.